...de tipo organizativo y para que se entienda por la propuesta de Arremel. La carta abierta construyó desde el comienzo, desde ese año, un espacio, un mailing con el cual nos comunicamos, etc. Ese espacio creció y tuvo un desarrollo en los últimos años con una página, con la actuación de otro tipo, es una página que está muy bien, y había un compañero que se hizo cargo de todo ese desarrollo, que es Alejandro, Alejandro Mesadri, que está muy enfermo ahora, con problemas graves de salud. Entonces estamos en ese punto afirmado, por eso es que le dijimos a Arremel que había que parar, porque justamente se aburrió la enfermedad de él. En el medio hubo un cambio también de compañeros, pero un cambio de compañeros que hacen el trabajo práctico. Es decir, esos compañeros son desconocidos para la mayoría, incluso en la coordinación, para que no tengan acceso a plantearles cosas, a montarles cosas, solamente salen las cosas de carta vida, etc. Pero lo que es, es una cuestión técnica, necesidad de hacer un envío, corrección, alguna redacción menor, y hacen actividad en las redes, como se vio ahora con la declaración de los presos políticos y otras, circulan, circulan con el periodismo, pero nada más. El tema de armar una redacción para hacer la propuesta de Arremel, que es una propuesta ambillosa, me parece que es justa, que es correcta, le agregaría algún elemento de la economía, algún índice, alguna cosa, por ejemplo, el endeudamiento, el crecimiento del endeudamiento. Me parece que tuvimos una gran comisión de economía, que se ha expresado un documento maravilloso, que podría ocuparse, pero hay que hacer una redacción seria, o sea, no se puede subir cualquier tipo de dato, hay que hacer una redacción seria y hay que haber compañeros que se comprometan, es decir, no puede estar en manos solamente de Arremel, porque tiene que haber un grupo que sirva ahí, y eso es un trabajo casi de redacción, es tener una... Hasta ahora la página tiene documentos, se sube el documento, etc., es una cosa como pasiva. Hacer de esto un medio... A mí me parece que sería gusto que estamos, y esto lo que quería decir es que terminando de carta abierta, terminando de encontrarnos durante cada 15 días, hace 10 años que se produce, estamos para cumplir 10 años, la fecha es incierta realmente, digamos, pero cercana a abril, la primera carta se presentó en la Feria de Abierta de Buenos Aires, que es sin alguna en abril, o sea, eso es... Pero antes de eso hubo reunión, es decir, pero digamos, entre marzo y abril cumplimos 10 años de este mirado de carta abierta, y sería un momento para tener ese observatorio. Yo digo, hay compañeros que me gustaría que pudieran... Adriana, Chana, es decir, ponerse, digamos, en esto, porque hay que hacer una redacción, hay que tener, hay que subir las cosas fundamentales, filtrarlas, separarlas, etc., bueno, así que yo diría que eso lo hablemos después, y si hay ese grupo que pueda, que pueda trabajar en una... y sería maravilloso, ¿eh? Bueno, camino a esto de los 10 años, les quería decir que tenemos la obligación de hacer un relanzamiento de carta abierta, a la vez por poco, convocan a muchos compañeros que no están y que deberían volver a estar, o que estamos en el mismo camino, y por H o por B se han ido desgranando. Me parece que tenemos que hacer una convocatoria a nuevos compañeros. Llegar a los 10 años, somos genuinamente un grupo del kirchnerismo, y somos un grupo del kirchnerismo porque nacimos con el kirchnerismo, nacimos con la 125, con lo que se llamó la reunión del campo, y nosotros fuimos la contra reunión del campo, fuimos parte de la contra reunión, y me parece que tenemos que llegar a marzo y abril, de la mejor forma, creo que este brindis de hoy es un comienzo para eso. Bueno, ¿qué dijo para celebrar? Hasta ahí está el informativo, ¿eh? No decir que no le ponen, quiere decir que no le ponen, no le ponen para hacer. No sé que no le ponen. Ya, ahora, ¿qué dijo para celebrar? Bueno, yo creo que elijo este final, es decir, podría haber todos los dolores del año y todas las luchas importantes del año, podría elegir la corriente federal, me parece extraordinario, me parece extraordinario el movimiento santafesino de los trabajadores, el movimiento cordobés de los trabajadores, que unen en un solo haz a las dos entidades, a los sindicatos de la CGT, etc. Pero elijo este final, donde paradójicamente el kirchnerismo impone hasta el final su programa, pero lo impone en el momento en que me parece claro que verdaderamente la grieta comienza. La grieta que comienza, la grieta, en ese raro encantilamiento de parte de la población, de parte de la opinión pública, con respecto a que esta era una política que podía traer resoluciones al pueblo argentino. En esa instancia, en que ellos terminan de votar su programa, terminan de votar su presupuesto, terminan de votar su reforma tributaria, etc. No les alcanzó todavía para la reforma laboral, y está por verse si van a tener la fuerza para hacerlo. Pero me parece porque me parece que lo que se ha constituido es, con base en el kirchnerismo, claramente yo creo, con piso en el kirchnerismo, es decir, el piso de la resistencia en la Argentina es el kirchnerismo, es la expresión del kirchnerismo, y después, a la cual, bienvenidos, gente de un peronista que ha repudiado el kirchnerismo durante ahora, que se entera, después de haber votado todas las políticas del kirchnerismo, que eso no estaba bien, bienvenidos, bienvenidos todos, pero digamos, ese piso, y también bienvenidos ciertas expresiones de la izquierda, social, de todo tipo, esos son los movimientos sociales, piqueteos, que integran a la militerra para CETER, y también los partidos de izquierda que han estado oponiéndose a este ajuste, se va haciendo un gran frente que tiene en su centro al kirchnerismo, y que me parece que es lo que nos va a garantizar poder detener dentro de las políticas y mirar el año 2019 que se vuelve a competir por la candidatura presencial con mucho optimismo. Creo que los nombres de esos son en primer lugar Cristina Fernández, y después todos son los nombres como Rossi, como Maricatí, como Nisepi, como Yasky, es decir, todos aquellos que han estado como Moró, como Palazzo, todos los que han estado en la primera línea impugnando, explicando los porqué, recibiendo todos los paros, recibiendo las condenas, y que yo, así que esa es mi visión al momento. tenemos el tema de los famosos gobiernos y también el tema de los intendentes y tenemos el tema de los aprietes y tenemos el tema de cómo explicamos nosotros la dignidad frente a los aprietes que se dice que el gobierno tiene que defender el territorio y no puede dejar de defender el territorio y eso es bueno, si nosotros justificamos eso, justificamos todo. Los intendentes también tienen que defender el territorio. El otro día para votar la ley que le permitió a Vidal de lograr el régimen de jubilación del banco de provincia, hubo varios intendentes que votaron con el culo, sentándose, dando coro. De esos intendentes de alguna vez vicepresidente y futuro presidente del partido justicialista de provincia González le dio un asiento, una sentada para tener el coro. Y un otro intendente como Mario Seco que fue que metió en la legislatura y trató y trató impedir que estuvieran reprimiendo. ¿Qué hacemos? Es lo mismo. O sea, a Mario Seco tampoco le dan, no le dan un mango, no le dan y Mario Seco fue ahí y ahora se pone a la cárcel. Es lo mismo a nosotros. A nosotros las justificaciones tienen algún límite. ¿Esto quiere decir que nosotros nunca más vamos a decir el efecto no? ¿Quiere decir que no lo vamos a considerar? Me parece o no debiéramos en la Constitución que es el núcleo fundamental de un frente de resistencia democrática. Pero no quiere decir que a la hora de votar en el 2019 si quieren sumarse no vamos a sumar. Digamos porque para ganar esa elección tendremos que contar con todos. entonces yo creo que eso tiene que ser también y me parece que el tema del Banco Provincia y la actuación diferente de los que fueron a darle informe y los que fueron a impedir la represión nos tiene que hacer pensar qué tipo de frente y con quién queremos construirlo. Un minuto. Bueno, no voy a hacer... Ah, y la otra cosa es que yo creo que el otro día hubo peleas en las calles hubo gente que resistió hubo jóvenes hubo algunos truntos que sobreactuaron que se sintieron jefes del ejército del partido bolchevique de la toma del palacio de invierno y quedaron ridículos pero lo fundaron más que hubo que un grupo de jóvenes que dijeron no nos van a cargar a palo así nomás y defendieron y defendieron a sus compañeros defendieron a sus gremios defendieron a sus organizaciones etc. O sea que porque circulan hay como en circulación unas condenas donde sobre la base de la realidad de los provocadores metidos adentro y los infiltrados que están firmados están en testimonio de ese tremendo de esa madre que dice a mi hijo policial cuando la madre dice bien y los policiales no eso es cierto pero eso no quiere decir que todos los que tuvieron ahí fueran policías infiltrados así que pido que tengamos cuidado con eso bueno nada más compañeros voy a buscarles la bebida y hace falta uno o dos voluntarios para plantar los cajones así que les pido a algunos si pueden ayudar bueno gracias 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 Gracias.